Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacolay vamos a hacer un nuevo episodio de un nuevo mod, chicos, que les traigo al canal nuevamente Que me encanta, chicos, me encanta realmente Es un mod muy simple, la verdad, que lo que te da es, o sea, bueno, lo que puedes craftear en realidad es un traje ninja No digamos que las armas que tiene son muy buenas, porque no lo son, o sea, pero, pero es bonito, es hermoso realmente y me encanta, así que Lo quería traer por eso, si se dan cuenta daño de ataque 7, velocidad 5, no es la gran cosa, 9 y 5, digámoslo así, no es lo mejor, porque no lo es, pero funciona y sirve y es muy lindo Si quisieran traerlo puesto, realmente va a ser muy 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 interesante, entonces, me lo voy a poner para que lo vean Veámonos acá, entonces, me lo voy a poner Y la katana, bueno, da lo mismo Y fíjense lo genial Que es, es hermoso, realmente hermoso Entonces, más que todo es eso, o sea, es un mod que trae esta nueva armadura Que obviamente puede ser crafteable, así que se las voy a mostrar ahora inmediatamente como craftear este Genial armadurita Así me veo donde está Porque no sé, aquí Entonces, acá está, fíjense Con cuero, hilo, saco de tinta y un sombrero de cuero Eso es para el sombrero La armadura sería cuero, 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 saco de tinta y hilo Y, parecido acá, cuero, hilo, saco de tinta y pantalones de cuero Y acá, prácticamente muy parecido Cuero, saco de tinta, hilo, hilo y botas de cuero Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo video Y los veo en un próximo episodio de Mods Minecraft O cualquier otro tipo de juego Que juguemos Así que nada chicos, eso Ya saben que si les gusta el canal lo pueden compartir Y eso sería genial para mí Así que eso, cuídense